Marfín, ¿me gusta el botán de Marfín a lo que salga? ¿Cómo? ¿Un saludo? Les diga lo que le corresponda, Marfín le va a dar su premio ¡Ay! ¡Ah, va, va! ¡Vamos! ¡Villetes más! ¡Chichar! ¡Villetes más! ¡Eso quiero y odio! ¡Eso quiero y odio! ¡Eso quiero y odio! ¡Ah! ¿Como queda, como queda, como queda, como queda, como queda, ¿verdad? ¡Dele! ¡Dele! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un vez! ¡El destino! ¡Eso sí! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¿Qué número es? ¡Destino! ¡Tres! ¡Tres! ¡Cierra los ojos!